Vamos a estar allá hoy por la tarde-noche y mañana en las Islas Marías, que ya esa prisión histórica y horrorosa está convertida en un centro de recreación, para el turismo ecológico, se está preparando con ese fin y es un paraíso, lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso. Ya ven cómo cuando se es Mesías se puede cambiar el color del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos, todo eso se puede. ¿Saben quién es el que puede cambiar todo eso? El pueblo, porque la voz del pueblo sí es la voz de Dios. Amén. Amén.